hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo una magnífica partida entre dos genios de distintas generaciones estamos hablando de ramers babu pranananda generación joven contra visionan generación ya de veteranos esta partida ha sucedido en los cuartos de final en la tercera ronda que han jugado estos dos genios en el wr chess master cap 2024 así que si más dilación ponemos por aquí la pantalla vemos a ramers babu pranananda con piezas blancas salir de peón de rey al otro lado del tablero visionan le respondía con e5 y tras caballo c3 caballos de 6 plan ananda empleaba la apertura escocesa atacando directamente con el peón al centro por d4 caballo por d4 variante principal y aquí anan juega dama f6 una variante que toca el caballo que está permitiendo que el alfil venga a c5 y esté amenazando temas de jaque mate en el punto f2 es una variante bastante conocida sin embargo decir que la principal es caballo f6 tocando el peón central y caballo por c6 esto sería lo más principal b por c6 esto se ha jugado infinidad de veces también alfil c5 directamente es una jugada muy empleada y alfil e3 defendiendo pues ese caballito no es la otra variante principal de la escocesa sin embargo no juega de esta manera sino que juega dama f6 que como os digo también es una variante muy empleada aquí prac pues juega caballo e2 y aquí si empieza a salirse de los caminos más trillado el joven genio indio fijaos que aquí lo que más se ha jugado en esta variante también es alfil e3 es lo que más se ha intentado defendiendo el caballo central manteniendo su posición y alfil c5 volviendo a atacar a este caballo bien se puede defender con c3 no juega alfil e3 pranananda como os digo juega con caballo e2 una jugada que en principio está molestando la salida de ese alfil y puede tener algún problemilla juega aquí directamente ya visiana alfil c5 y fijaos que está tocando el punto de f2 con mortales consecuencias prácticamente aquí jugaron caballo f4 el caballo defendido por el alfil y fijaos que aquí parece que hay temas de mate las negras visiana juega con d6 es muy tentadora la jugada g5 expulsando a ese caballito y amenazando directamente mate en la casilla f2 con dama por f2 pero si g4 las blancas defienden bien con la jugada caballo de tres toca al alfil y además defiende el punto de f2 del mate por lo tanto la blanca estaría mejor entonces no juega g5 anan porque también su estructura puede quedar debilitada y bueno pues puede tener problemas entonces juega aquí con d6 dándole salida ya al alfil de casillas clara para empezar a desarrollar su juego caballo c3 juega praj desarrollando pieza de caballo g7 ya la negra en este momento tienen preparado el enroque corto aquí al fil e2 también prepara prananda su enroque para la seguridad de su monarca y alfil b4 de esta manera está clavando el caballo de c3 entonces plan ananda lo que hace es enrocarse dice oye si quieres doblarme la estructura de peones dóblame la pero te vas a quedar sin pareja de alfiles aquí visión anan captura alfil por c3 entregando la pareja de alfiles a cambio de doblarle los peones a las blancas en este momento se enroca visi porque si captura en c3 es una jugada pues que parece que a las blancas le va a dar mucha actividad a sus piezas tras la retirada de la torre a b1 tocando en b7 es alfil no se puede desarrollar porque tiene que estar defendiendo el peón además el alfil tras enroque por ejemplo de las negras puede venir a la casilla b2 tocando a la dama dando rayo x a ese a ese bueno a ese enroque que podrían venir pues ya jugadas como el caballo ya coordinando sobre el punto d de g7 y también podría venir el alfil y si cambian el alfil dama por y entonces entran todas las piezas bueno la cuestión es que se activan mucho la pieza y parece que esto no le conviene para nada a la negra y entonces juegan en roque tras torre b1 ya apuntando el punto b7 para que el alfil no se desarrolle anan juega con dama e5 mueve otra vez la dama tocando el punto de 4 y en donde lo defiende plan ananda con alfil d3 a 6 sigue la partida y ahora c4 consiguiendo el punto central de 5 bastante fuerte para que un caballo pueda saltar ahí en cualquier momento y cuando las negras capturen puede arreglar su cadena de peones aquí contraataca visionan con el peón de f4 el ceón al ataque ya ahí como si no hubiera un mañana y por f5 captura en la blanca y aquí juegan dama f6 que parece que no es ninguna buena jugada de hecho la la negra aquí están en un problema con la dama muy expuesta en el centro fijaos que si capturan este peón también el alfil deja de defender por lo tanto tampoco mejora la situación de las piezas negras porque tras alfil por f5 torre 1 de repente la dama está atacada de repente el peón está atacado y cuando muevan la dama torre por b7 y entra la torre en séptima ya recuperando su peón con una muy buena posición para blancas también torre alfil por f5 no la hace aquí anan sino que retira a la dama de cualquier amenaza que venga por la columna entonces aquí para nanda lo que hace es defender el ceón aquí como si no hubiera un mañana se agarra ahí a un clavo ardiendo dice oye que te voy a tirar los peones para adelante y te voy a estar reventando la posición entonces juegan con g6 intentando minar ese bueno no ese centro sino esa estructura blanca y caballo de 5 directamente ataca la dama cuidado que se están tocando el peón de dc entonces tienen que tienen que cambiar aquí las negras caballo por de 5 y c por de 5 el caballo queda atacado caballo de 5 se centraliza el caballo tocando al alfil y aquí lo que juega para nanda es f4 tocando a ese caballo diciendo oye te voy a entrar ya con toda esta masa de peones aquí con tres peones al ataque contra tu monarca jugaron caballo por d3 y ahora dama por d3 fijaos que las casillas negras se han quedado muy débiles con el avance que han hecho las negras de peón de g6 a g6 y ahora eso lo van a aprovechar muy rápidamente tras lo que sucedió g por f5 y g5 atacando a la dama fijaos como los peones controlan casillas negras muy importante el alfil va a venir también a la gran diagonal controlando toda la posición quizá una dama también venga y esté amenazando ya temas dama g6 juega aquí visionar y entonces le mete alfil b2 dominando totalmente la gran diagonal que está súper debilitada esto puede ser un problema ya para negra de hecho ya la blanca aquí posicionalmente están mucho mejor el alfil de la de las negras choca con su propio peón y no tiene mucha actividad sólo tiene una casilla donde jugar que es de 7 que es la que emplea ahora visionar alfil de 7 comunica las torres vamos a ver si puede defender la posición porque está viniendo dama c3 que no sólo toca el peón de c7 sino que amenazan tremendas entradas por la por la gran diagonal con esta potente batería de alfil dama aquí jugaron con c5 y entonces le mete torre f3 pranananda la idea es llevar la torre a h3 y fijaos que estará coordinando ya en el punto h7 sobre todo se amenazará un torre h6 atacando a la dama luego un jaque luego la dama y la torre coordinan en h7 y la posición negra está sufriendo mucho aquí jugaron con h5 e intentando evitar eso pero torre h3 se amenaza un torre por h5 totalmente ganador y prácticamente imparable fijaos que jugaron rey f7 el rey trata de huir de de la posición del flanco de rey porque nota el peligro visionan aquí ya lo sabe que vienen golpes tácticos muy fuertes y plan ananda le mete ya el bombazo aquí en esta posición para hacer el vídeo ahora intentar pensar dónde está la bomba tic tac tic tac habéis parado pues bien la bomba está en la casilla h5 y plan ananda le mete este estupendo sacrificio torre por h5 diciendo oye quieres comerte la torre adelante visionan juega torre g8 porque sabe que si se zampa esta torre entregada es muy mala jugada porque tras dama por h5 entra la dama f6 jaque y fijaos que él están totalmente perdidas en todas las variantes evidentemente si el rey se va g8 dama g7 mate y si se va a e8 entra la otra torre a e1 y también acaban con la vida del monarca porque no se puede mover tienen que jugar con alfil e6 torre por e6 y lleva al mate todo tras rey de 7 torre 7 jaque rey de 8 dama por f8 jaque entregame la dama y dama por e8 mate entonces dama por h5 no es posible que hace aquí en este momento visionan pues torre g8 intentando reforzar su posición sin embargo tras rey f2 con la calma aquí tranquilamente las negras deciden rendirse porque están perdidas en todas las variantes fijaos que si dama por h5 ahora lo vamos a ver es una variante similar a la que hemos visto cuando capturan la torre si aquí traen la otra torre a e8 para defender la columna viene torre h6 ataca la dama y cuando muevas dama g7 fijaos que aquí hay una buena jugada como es hay muchas jugadas pero una magnífica dama h3 la dama queda atacada por el alfil y ganas la partida no te sirve retirar la dama porque si la retiras te viene torre h7 y todo lleva al mate tras por ejemplo torre g7 g6 ataca al rey si capturas pues te dan mate con dama h5 y si te vas a la columna con rey e7 pues dama h4 no puede irte porque la dama controla esa casilla y entonces la única que tiene es cubrirte con la dama entonces dama por f6 brutal mate entonces no sirve la jugada torre e8 en realidad no le sirve nada aquí tampoco sirve dama por h5 porque dama f6 jaque y el mate es muy similar tras rey e8 muy similar a la variante que veíamos anterior anteriormente torre rey e8 torre 1 jaque alfil e6 única entonces torre por e6 rey d7 torre 7 jaque y tras rey d8 dama por d6 rey c8 dama c7 jaque mate pues una una partida muy muy buena entre estas dos generaciones de genios en esta ocasión ha perdido el genio veterano ante el genio más joven prana nanda espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando y por aquí también un enlace a mi página web donde podéis encontrar ese curso que os va a hacer pasar de nivel que ya está lanzado y le está gustando mucho a la gente y sin nada más también la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de ches puntocom para que os registré y podáis jugar al ajedrez también mis redes sociales y ahora sí sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeo que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos vamos a ver si os bye